6 de la mañana, 41 minutos y para aquellos que quieren experimentar un plan diferente saliendo de la ciudad, aquí les contamos cómo hacerlo bajo las estrellas. Hoy que se celebra justamente el Día Mundial del Turismo, queremos contarles sobre un hotel bastante curioso que nos encontramos en París. 189 euros, algo así como 490 mil pesos por noche, es el precio que se debe pagar en el nuevo y revolucionario hotel llamado La Burbuja. Esto incluye comida, champán, música y por supuesto una cómoda habitación con una vista única hacia el cielo parisino. Creo que casi todos nosotros hemos soñado con algo como esto, para poder ver la puesta del sol y básicamente para poder ver las estrellas a través del techo de tu habitación. No es solo un sueño porque está allí, es algo universal. Estratégicamente ubicado en zonas elegidas por su belleza natural, las habitaciones Burbucas son lo último en moda turística en la Ciudad de las Luces, donde paradójicamente se buscan estos lugares oscuros para poder presenciar una bella noche desde su propio dormitorio. Yo quería un lugar un poco fuera de lo común para celebrar nuestro aniversario de boda y esto no es algo que se puede encontrar en cualquier lugar. Y no mucha gente sabe de esto, además de dormir bajo las estrellas, no hay nada mejor. Esta novedosa propuesta ha llamado la atención recientemente, incluso muchas compañías han realizado sus eventos corporativos allí. La popularidad del proyecto demuestra el deseo del hombre en querer disfrutar del placer de pasar una noche bajo las estrellas.